Solo por hoy plagia, no me olvides Lomas. ¿Te das cuenta que esto del tiempo es una cosa muy extraña? Muy extraña, ¿está bien? Ya me habían choreado de la revista cosas. Y las publican y las usan. Hay algo acá que está mal. Después pusieron el discurso de Cavandier y el discurso de Cavandier. Se va directamente al hecho de Titi Fernández. Pasa lo de Titi Fernández. Los que eligen de nombre Samuel por Samu, que se llama Samuel Samu. Está todo hecho a propósito, completamente. Yo no conté nada de... O sea, Samu, que fue el que salió corriendo el día que me golpearon. De varias veces en la emboscada. Y que fue el que habló de Zaffaroni, fue Samu. Y ponen Samuel ahí abajo. Es todo ya a propósito. ¡Haz Más que contrató a envenenar la camillao! ¡Haz Más que Pearlvillo! ¡Haz Más que no me hygiene! ¡Haz Más que le lleve!